La Fiscalía Alemana registra varias sedes de Volkswagen en el país, incluida la central en Wolfsburgo, para incautarse de documentación sobre cómo el grupo automovilístico hizo el trucaje para las pruebas anticontaminación. La policía se llevó de estas sedes e incluso pisos particulares, papeles y soportes informáticos. A nivel interno, tres personas relacionadas con el desarrollo de motores diésel han sido suspendidas. Mientras tanto, en el Congreso estadounidense, el responsable en este país del grupo, Michael Hort, respondía a la investigación de los parlamentarios, ya que el escándalo lo reveló el regulador medioambiental federal. Me gustaría expresar una sincera disculpa por el uso de Volkswagen de un programa informático que servía para engañar al sistema que probaba las emisiones. Estos acontecimientos son altamente lamentables. No pensaba que una cosa así fuera posible en el grupo Volkswagen. Hemos roto la confianza de nuestros clientes, concesionarios y empleados, así como del público y los reguladores. En el turno de preguntas y respuestas, Hort precisó que, pese a ser informado de anomalías en los vehículos en la primavera de 2014, él no supo que se trataba de un programa informático fraudulento hasta el pasado 1 de septiembre. El responsable añadió que la reparación del medio millón de vehículos afectados en Estados Unidos no se terminará hasta 2017. En todo el mundo la compañía calcula que son 11 millones.